Bueno, ¿qué es una hernia? ¿Qué ya tiene de una hernia? ¿Qué es una hernia? La idea es que a través de este defecto, por un aumento de la presión intradominal, los órganos tratan de salir y quedan atrapados dentro de un saco herniario. ¿No? La característica es que el defecto generalmente es por una debilidad a nivel del tejido poneurótico. ¿Ya? Y la hernia es la protrusión a través de la debilidad de la pared por un anillo propio. ¿No es cierto? En cambio, la hernia puede ser por un traumatismo o puede ser por una intervención quirúrgica previa. ¿Ya? O sea, es un orificio no natural. En cambio, la hernia es a través de un orificio natural. ¿Se entiende? Y bueno, hernias hay cantidades, ¿no es cierto? Como les decía, pueden ser hernias externas, ¿no? Como acá el umbilical, el inguinal que nos va a preocupar ahora, ¿no? O el clural, ¿ya? Pero también, acá la epidástrica, que son hernias de pared, pero también pueden haber hernias internas dentro de la cavidad abdominal, no necesariamente que protruyen hacia afuera. ¿Ya? Pero ahora vamos a centrarnos en lo que son hernias de la pared abdominal y básicamente en la hernia inguinal, que es la más frecuente. Dentro de la etiología de las hernias hay una etiología, puede ser, congénita, adquirida, residival, estamos hablando ya acá de ventraciones, ¿no? No exactamente de hernias y las traumáticas también relacionadas con eventraciones. Dentro de las causas o tipos de causas congénitas, defectos en el desarrollo, ¿no? Persistencia del conducto peritoneo vaginal, que lo vamos a ver más adelante, o persistencia del conducto de NUG en el caso de las mujeres, ¿no? Que es la parte paralela a lo que es el peritoneo vaginal en los hombres. La hernia inguinal, de lejos, es la hernia más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Que va a seguir el trayecto inguinal. La hernia crural, que le sigue en frecuencia, después la hernia umbilical, y mucho más raro son ya las otras hernias, la hernia de la línea alba, donde está la hernia de espiga, ¿no? Y mucho más rara, pues, la obturatriz, la lumbar, la asiática y las hernias internas, ¿no? De lejos, las más frecuentes son las inguinales, ¿no? Y en segundo lugar, las crurales, que también están en relación con las inguinales. La epidemiología, como decíamos, de lejos la hernia inguinal es la más frecuente, ¿no? 70-75% de casos. Las incisionales, que no vienen en el caso, porque estamos hablando acá de ventraciones más que de hernias, ¿no? Las crurales y luego las umbilicales, ¿no? En ese orden, ¿ya? La hernia inguinal, si hacemos una comparación varón-mujer, la hernia inguinal es más frecuente en varones, ¿no? En comparación a las hernias crurales, en las cuales sí es más frecuente en mujeres, ¿ya? Sin embargo, si tomamos solamente a la población femenina, igual las hernias inguinales son más frecuentes dentro de la población femenina, ¿ya? Más frecuentes que las crurales. Las crurales, en realidad, son más raras. Pero si comparamos varón-mujer, las crurales de lejos son más frecuentes en las mujeres. Bueno, y vamos a hablar de la región inguinal, ¿no? O inguino abdominal, como quieran llamarle, ¿no? Porque es la zona que nos va a preocupar en este momento, ¿no? Esta es una región que se encuentra delimitada, vamos a verlo más específicamente con este esquema, por una línea que va desde, perdón, desde el ombligo hacia las ínfices del pubis, ¿no? Otra línea que va de la espina ilíaca ante lo superior hasta las ínfices del pubis y una línea imaginaria que une la espina ilíaca con la línea trazada desde el ombligo al pubis. Entonces, esta zona triangular es la zona de, o la región inguinal, ¿no? Bueno, vemos, pie inguinal, línea media y línea transversal, ¿no es cierto? Ya, dentro de esta zona va a discurrir o va a ubicarse el, ¿qué se ubica ahí? ¿Cómo se llama eso? Conducto inguinal, ¿no es cierto? Tanto en varones como en mujeres, ¿ya? El conducto inguinal no es más que una zona tubular por la cual va a atravesar, en el caso del varón, el cordón espermático y en el caso de las mujeres, el ligamento redondo, ¿no es cierto? En ambos casos, el mecanismo por el cual se forma una hernia va a ser similar, ¿ya? Pero con otro nombre, lo vamos a ver más adelante. Entonces, si es una estructura tubular, vamos a hacer la comparación común con esta habitación. Bueno, esta será la entrada, ¿no? Y allá donde está la puerta a la salida. Entonces, esta estructura va a tener un techo, ¿no? Que va a estar dado por el oblicuo mayor, ¿no es cierto? ¿Ya? Una base o piso, como quieran llamarlo, que va a estar dado por el músculo transverso. Una parte inferior que va a estar dado por el ligamento inguinal y una parte superior que va a estar dado por el osarco del oblicuo menor, ¿ya? Entonces, está totalmente rodeado y por acá va a pasar, ¿qué cosa? ¿Qué pasa por el conducto? El cordón espermático en los varones y el ligamento redondo en la mujer, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ese cordón espermático viene desde abajo, ¿no es cierto? Desde la zona intraabdominal y va a pasar a través de este conducto para hacerse externo, ¿no es cierto? En los varones va a ir hacia el escroto, ¿no? ¿Ya? Y el cordón espermático está molando. Y en las mujeres va a pasar el ligamento redondo, que también viene desde la parte interna, hacia dirigirse, hacia los labios mayores y va a formar un tejido de soporte, ¿no es cierto? La diferencia está en que en los varones el cordón espermático tiene una función. ¿Cuál es? ¿Qué hace el cordón espermático? Claro, va a servir para transportar los espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces, si yo corto el cordón espermático, cuando estoy reparando una hernia que va a pasar en el varón, va a quedar sin función ese lado, ¿no es cierto? Lógicamente tendrá el otro lado, pero prácticamente le estoy quitando el 50% de su función. Y en las mujeres, ¿qué va a pasar? Si en una mujer yo estoy manejando una hernia inguinal y corto el ligamento redondo, ¿qué va a pasar? No va a tener mayor trascendencia, ¿no es cierto? Porque el cordón es un elemento fibroso que va a servir solamente como soporte, ¿no? Entonces, fisiológicamente no va a tener mayor trascendencia. Entonces, por eso es que hay que tener más cuidado cuando manejemos. Lógicamente, en ambos casos hay que tener cuidado. Pero hay que tener mucho más cuidado en el caso de los varones, porque la lesión, en caso de producirla, va a ser más severa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las paredes, la anterior, hemos dicho, la anterior o techo. Cuando hablamos de anterior o superior, va a depender de cómo examinemos al paciente, ¿no? Si el paciente yo lo tengo echado, va a ser el techo o la parte superior y la parte inferior o base, ¿no? Pero si el paciente está parado, va a ser una pared anterior, ¿no es cierto? Una superior, una inferior y una parte posterior, ¿no es cierto? Entonces, la parte anterior o superior va a ser el techo del conducto, va a ser dado por el oblico mayor, ¿no es cierto? La superior por el oblico menor, la parte inferior por el ligamento inguinal y la posterior o lecho va a ser dado por el transverso, ¿ya? Lo vamos a ver mejor en una lámina. Y este conducto, como decíamos, va a tener dos orificios. Uno por el que viene el cordón espermático y el otro por el que sale, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un anillo profundo, que está en relación a la cavidad y un anillo superficial, que está en relación ya al plano externo, ¿no es cierto? Entonces, un anillo profundo, un anillo superficial y cuatro paredes. Tengan siempre presente esa idea. Y acá está la pared anterior o techo o pared superior, como quieran llamarlo, que está dado por el músculo oblicuo mayor. Prácticamente está cubriendo todo el conducto inguinal, ¿ya? Levantamos el oblicuo mayor, acá es una disección en cadáver, ¿ya? Hemos levantado la piel y el músculo oblicuo mayor, la ponegrosis, y nos expone acá el cordón o los elementos del cordón espermático, que es esto. Y hacia arriba tenemos las paredes del oblicuo menor y parte del músculo transverso, ¿ya? Hacia arriba. Seguimos. Y hacia abajo tenemos el ligamento inguinal que viene desde acá a reflejarse, ¿ya? Acá está el cordón espermático con sus elementos. Y hacia abajo o en la parte posterior o base o piso, como quieran llamarlo, vean acá está el ligamento, perdón, el cordón espermático, y lo estoy traccionando, levantando y llevando hacia afuera. Entonces, me van a dejar ver en la parte posterior, en el piso, por así decirlo, ¿no? El músculo transverso y la fascia transversales que van asociados, ¿ya? A un lado de esto tenemos un anillo superficial que es la parte más externa, prácticamente pegada al pubis, ¿no? Por donde va a salir el cordón espermático y se va a dirigir al escroto, ¿no? Y un anillo profundo que va a estar mucho más enterrado. Vean, acá ya hemos sacado el oblicuo mayor, ¿no? Y el anillo profundo va a ser justamente la zona por donde va a emerger el cordón espermático, ¿no es cierto? Emerge este cordón, atraviesa las fascias y se hace más superficial a través del anillo superficial, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia de esta zona inguinal que estamos mencionando? Justamente esta es una zona débil dentro del organismo, ¿no? Y por esta zona débil puede, perdón, protruir... Miren, acá, un saco herniario gigante que va al escroto. Esto es una hernia inguino-escrotal. Vean la magnitud de la hernia, ¿no es cierto? Si le tomamos una placa o una tomografía de paciente vamos a encontrar esto dentro del escroto. ¿Y qué es esto? Un ase intestinal, ¿no es cierto? Entonces, este paciente probablemente ya tenga un cuadro obstructivo porque teniendo el ase intestinal metido acá, yo no sé por dónde transita el alimento, ¿no? ¿Ya? Entonces, de acá la importancia de estudiar lo que es la zona inguinal y los elementos del conducto inguinal, ¿no es cierto? Entonces, dentro del hernia inguinal hay varios factores que van a favorecer, digamos, la aparición de la hernia, ¿no? Uno de ellos es el factor hereditario, ¿no? El 25% de pacientes que tienen hernia inguinal tienen antecedentes en sus padres o abuelos, ¿no? Que también han tenido una hernia inguinal. Entonces, se habla de una tendencia heredofamiliar. Algunos relacionan esto con defectos dentro del metabolismo del colágeno. Se dice que los pacientes que tienen este tipo de patologías generalmente tienen deficiencias en la síntesis del colágeno. Y estamos hablando ya a nivel enzimático, ¿no es cierto? Entonces, van a formar un tejido o un colágeno bastante laxo débil que va a permitir que ese tejido sea también débil, ¿no? La edad es otro factor importante, ¿no? La hernia inguinal indirecta es más frecuente en niños especialmente, ¿no? Ustedes han visto niños, los que han hecho pediatría, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen hernia, a veces es difícil de diagnosticar, pero es porque persiste, en este caso, el conducto peritoneo vaginal, ¿no? La incidencia se hace más alta en pacientes jóvenes, ¿por qué? Porque son sometidos a mayor esfuerzo, desarrollan mucha mayor actividad física y esta actividad física va a hacer que las zonas débiles se manifiesten, ¿no? Y la hernia inguinal directa que es más frecuente en la edad adulta, ¿no? La hernia inguinal directa, vamos a ver después cuál es la diferencia entre directa e indirecta y por qué es esto, ¿no? Y es más rara en adultos. La directa está más relacionada con la edad. El sexo también tiene su factor predisponente, ¿no? La indirecta es más frecuente en varones, ya lo hemos visto como todas las hernias inguinales, ¿no? Y la hernia inguinal directa es muy rara en mujeres, también predomina en varones, ¿no? En general en varones, ¿ya? La obesidad también es otro factor que puede jugar un papel dentro del desarrollo de una hernia y en general cualquier situación que aumente la presión dentro del abdomen, estamos hablando de obesidad, pacientes cirróticos que tienen ascitis, pacientes torcedores crónicos, ¿no? Pacientes que sufren de la próstata que tienen que pujar para orinar, ¿no? O que tienen constipación crónica, estreñimiento, ¿no? Que tienen que hacer esfuerzo para poder evacuar, ¿no? Todo esto va a condicionar un aumento dentro de la presión del abdomen intradominal y esto va a hacer que se busquen zonas débiles por las cuales el contenido abdominal puede escapar, ¿no es cierto? Vean, ahora, si ya para centrarnos en lo que es directa, indirecta y femoral. Esta es una hernia indirecta, vean, el trayecto es más o menos oblicuo, ¿ya? La indirecta es por una debilidad del anillo inguinal profundo, ¿ya? Este anillo, que generalmente es interno, se va dilatando progresivamente y va a permitir la salida del contenido abdominal. Y esto está en relación con la persistencia del proceso peritoneo-vaginal, que es un rezago embriológico, ¿ya? Vamos a detallarlo más adelante. En cambio, la hernia directa, la directa, vean acá, está por fuera de los vasos epigástricos, perdón, por dentro, esto es medial, esto es lateral, ¿ya? Está por dentro de los vasos, protruye directamente por un defecto de la pared posterior. ¿Cuál es la pared posterior? El transverso y la fase transversal, ¿no es cierto? Entonces, la directa es por debilidad de la pared posterior, la indirecta por dilatación del anillo inguinal profundo, ¿no es cierto? Entonces, el mecanismo para reparar ambas hernias va a ser diferente. ¿Ya? Y la hernia crural, que habíamos dicho que es más frecuente en las mujeres, ¿no es cierto? Ya, es una protrusión a través del anillo femoral que está debajo del ligamento inguinal. Vean acá está el cordón espermático, este es un paciente varón, ¿no? El cordón espermático, por acá el ligamento inguinal y por debajo, acompañando a los vasos femorales, va a protruir la hernia crural. ¿No es cierto? Acá, para explicarlos de repente con un poco más de detalle, ¿no? Acá tenemos número 1, número 2 y número 3. Acá tenemos el ligamento inguinal acá, entre el 2 y el 3. Los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Que van a nacer de las ramas de los vasos femorales, ¿no? Y nos van a servir de límite para diferenciar una hernia indirecta de una directa. Las indirectas van a nacer por fuera de los vasos, a nivel del anillo inguinal profundo. Mientras que las directas van a protruir a través de, o por dentro de los vasos. Estos vasos, como decía, nos van a servir de límite y van a formar un triángulo que es el triángulo de Hasselbach, ¿no? Que está dado por los vasos epigástricos, el ligamento inguinal y el borde externo del recto abdominal, ¿ya? Estos tres elementos van a formar un triángulo y dentro de ese triángulo va a estar incluida la pared posterior por la cual van a protruir las hernias directas. ¿Está bien? Mientras que las crurales también van a protruir, pero por fuera del triángulo de Hasselbach, pero por la parte inferior. A diferencia de las hernias indirectas que también protruyen por fuera, pero en la parte superior externa. ¿No es cierto? Acá una hernia igual a la, acá es el triángulo de Hasselbach, acá la hernia directa, la hernia indirecta y la hernia crural, ¿ya? Para poder diferenciarlas. Entonces hablamos de que las hernias indirectas generalmente son por persistencia del conducto peritoneo vaginal en el varón y el conducto de Nuke en la mujer, ¿no? Recuerden ustedes que en la etapa embrionaria, ¿no? Las gónadas en el varón, los testículos, ¿no es cierto? No están en el escroto, ¿no? Están dentro de la cavidad abdominal y van descendiendo progresivamente hasta localizarse en el escroto, ¿no? Y van a, como un rezago, van a dejar lo que es el gobernáculo en testis. Entonces, este trayecto que sigue el testículo normalmente se oblitera y se cierra, ¿no es cierto? Ya, el trayecto. Y solamente va a quedar a ese nivel el cordón espermático, ¿ya? Sin embargo, en algunos casos, este trayecto queda permeable. O sea, el peritoneo que acompaña los testículos desciende junto con estos hasta llegar al escroto y ese peritoneo queda permeable. De tal manera que cualquier aumento de presión dentro del abdomen va a ser que busque esta zona y por ahí protruye el contenido abdominal. El proceso es similar en las mujeres, con la diferencia de que la terminología ya no es la misma, ¿no? Hablamos del conducto del ñuque en el caso de las mujeres, ¿ya? Entonces, este, hay la salida del contenido abdominal a través del anillo inguinal profundo, vean acá, del anillo inguinal profundo, está saliendo el saco herniario, los vasos epigástricos por dentro del orificio o de la salida de la hernia y va a seguir el trayecto del cordón espermático y muchas veces va a llegar a ser, o a formar una hernia inguino escrotal como hemos visto en la fotografía del inicio, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, una pregunta en relación a la hernia indirecta, ¿no? Ocurre por, creo que ya lo hemos mencionado, debilidad de la pared posterior, no, ¿no es cierto? Estamos hablando de indirectas, la directa es la que protruye por la pared posterior. Persistencia del conducto peritoneo vaginal, estamos diciendo que sí. Inserción anormalmente alta al tendón conjunto, el tendón conjunto no tiene nada que ver aquí, ¿no es cierto? Esfuerzos repetidos, puede ser un factor predisponente, pero no es la causa de fondo, ¿no es cierto? Y el estreñimiento, como hemos mencionado, toda aquella situación que aumente la presión intradominal va a hacer que estimule, favorezca la formación de la hernia, pero no es el factor desencadenante. Entonces la alternativa sería, ¿cuál? Persistencia del peritoneo vaginal, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón espermático con el músculo cremaster? ¿Se acuerdan cuál es el músculo cremaster? ¿Se acuerdan? Es aquel músculo... No, en realidad no es un músculo como tal, ¿no es cierto? Son fibras musculares que van pegadas al cordón espermático, ¿no es cierto? Y que van a nacer del oblicuo menor, ¿no es cierto? Son fibras que nacen del oblicuo menor y van a acompañar al cordón espermático, ¿ya? Pero tienen su función, lógicamente, ¿no? No, no vamos a detallar en este momento cuál es su función, ¿ya? Simplemente para que lo conozcan o lo recuerden, en todo caso, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón espermático con el músculo cremaster, ¿no? Que va acompañando al cordón. ¿La hernia femoral? Definitivamente no. Bueno, la hernia femoral tiene otra ubicación. ¿La hernia directa? Tampoco, ¿no es cierto? ¿La hernia de Spiegel? Tampoco. La hernia de Spiegel es una hernia que se produce a nivel de la línea alba, ¿no? No tiene nada que ver acá. ¿Hernia intersticial? Tampoco. ¿La hernia inguinal indirecta? Esa sería la alternativa, ¿no es cierto? La respuesta correcta es E. ¿Cuál de las siguientes es una hernia congénita? Si estamos hablando de persistencia del conducto peritoneo vaginal, estamos hablando de un defecto de nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿la hernia indirecta? No. La epigástrica tampoco, porque es una hernia que no tiene nada que ver con el hecho de ser congénita. La hernia indirecta definitivamente que sí, ¿no? Y la crural y la ortoduratriz las descartamos de plano. Bien, entonces ya hemos visto lo que es la hernia inguinal indirecta. Recuerden que es por debilidad o dilatación del anillo profundo y que va a seguir el trayecto del cordón espermático, generalmente por persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no es cierto? Hablemos ahora de la hernia inguinal directa, ¿no? ¿Cuál es la hernia directa? La hernia inguinal directa, la que protruye, ¿no es cierto? Por dentro de los vasos epigástricos, ¿no? Dentro del triángulo de Hasselbach, ¿no? Y por debilidad de la pared posterior del conducto inguinal. ¿Se entiende? ¿Está claro, no? ¿Ya? Acá tienen detallado cuáles son los límites del triángulo de Hasselbach, ¿no? Por arriba los epigástricos, por dentro la línea media, el borde externo del triángulo conjunto, el borde externo del recto anterior del abdomen, ¿no? Y por fuera la arcada crural o ligamento inguinal, como quieran llamarlo, ¿ya? La directa sale por dentro de los vasos, ¿no? Y protruye a través de la pared posterior, ¿ya? No hay compromiso en este caso del anillo inguinal profundo. Vean ustedes, el anillo inguinal puede estar normal, el cordón espermático sigue su trayecto normal y la protrusión es por detrás o por debajo, digamos, del cordón espermático, o sea, como que empuja el cordón, ¿ya? En cambio las hernias indirectas salen por dilatación del anillo y salen pegados al cordón espermático por la parte superior y externa, ¿ya? Es más frecuente este tipo de hernias en hombres o en varones, ¿no? En general, y dentro de los varones en pacientes de edad avanzada. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esta hernia? Generalmente esto sí tiene relación con debilidad de los tejidos, no tanto de la persistencia del conducto, de la dilatación del anillo profundo, sino por la debilidad ya del tejido propio, ¿no es cierto? En pacientes de general de edad avanzada que van perdiendo la fuerza de sus tejidos, ¿no? Y que realizan labores que exigen bastante esfuerzo, generalmente van a presentar este tipo de hernias, ¿no? ¿Ya? Por protrusión a través del piso del conducto inguinal. Generalmente, como es una debilidad de todo el tejido, no va a haber un anillo que pueda ahorcar al tejido que esté dentro de la hernia. Entonces, es poco frecuente que presente cuadros obstructivos o complicaciones de ese tipo, ¿ya? Y como decía, generalmente es una debilidad adquirida y que se hace más manifiesta con la edad. Entonces, cuando me pregunten, ¿la hernia del anciano de qué tipo es? Entonces, la respuesta es directa, ¿no es cierto? Por debilidad del piso del conducto inguinal. Piso o base, como quieran llamarlo. ¿Ya? La hernia indirecta ya la conocen, la delitré. ¿Saben cuál es la hernia delitré? La vamos a ver más adelante, los que no lo saben, ¿ya? Y ya han repetido otra alternativa que es la hernia indirecta. Paciente varón de 60 años, tiene el diagnóstico de anillo inguinal directa. O sea, de, por debilidad del piso del conducto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura anatómica afectada? Ya le hemos dicho, ¿no? Anillo inguinal profundo, no tiene nada que ver con el anillo inguinal profundo. Tendón conjunto, tampoco, es un tendón. El músculo cremaster, hemos dicho que el cremaster acompaña al cordón espermático. El oblicuo mayor, que es en realidad la parte que cubre más bien al cordón espermático. O el fascia transversal, la respuesta en este caso sería la E. ¿No es cierto? Acá ha habido, me parece un error. Lo han atribuido al músculo oblicuo mayor, que el oblicuo mayor no tiene nada que ver acá, ¿ya? Corrijan eso. La respuesta es la E. Fascia transversal. O si les ponen ahí, este, músculo transverso abdominal también, ¿ya? El oblicuo mayor prácticamente no tiene nada que ver ahí. ¿Cuál es la arteria que permite diferenciar una hernia inguinal directa de la indirecta? Lo hemos mencionado varias veces. ¿Cuál es? La epigástica inferior, ¿no es cierto? ¿Ya? La femoral no. La femoral se dirige hacia abajo y más bien la femoral es la que da la rama arterial epigástica inferior, ¿no? La folicular tampoco, diferente, que está dentro del cordón, no tiene nada que ver. Y del epididimo, que mucho menos, ¿no es cierto? Entonces la respuesta aquí es epigástica inferior. Una hernia inguinal directa es aquella que emerge por triángulo de calor, anillo inguinal profundo. Estamos hablando de directa, no tiene nada que ver. Si fuese indirecta, sí, por el anillo inguinal profundo. Anillo inguinal superficial, todas las hernias van a atravesar el anillo inguinal superficial a lo largo, ¿no? El anillo crural, el anillo crural está en relación a hernia femoral, ¿no es cierto? ¿Ya? O el triángulo de Hasselbach. La respuesta aquí es el triángulo de Hasselbach, ¿cierto? El triángulo de calor, ¿saben cuál es? Claro, está en relación a la vesícula, ¿no es cierto? Ya, eso lo vamos a ver cuando hablemos de vesícula. Ya, entonces la respuesta correcta acá es triángulo de Hasselbach. Ya hemos delimitado bien el triángulo de Hasselbach todo lo que está por afuera, o es crural cuando está hacia abajo, o es indirecta cuando está por fuera. Y si está dentro del triángulo de Hasselbach es directa, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de hernia protruye por el triángulo de la pared abdominal que está delimitado? Esa es una pregunta similar a la anterior, ¿no? Que está delimitado por los vasos epigásicos, por el lateral del recto y el ligamento inguinal. Estamos hablando en este caso del triángulo de Hasselbach, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hernia protruye por el triángulo? Va a tener que ser la... ¿Cuál? Directa. Exacto. ¿Qué tipo de hernia es esta repetida? Pacientes de 70 años con hernia inguinal derecha, de varios años de evolución. Acude al servicio de emergencia por brusco aumento del volumen herniario, dolor intenso abdominal, náuseas, vómitos, ausencia de emisión de heces. Al examen, tumoración dolorosa y dura en la región inguinal derecha que no se puede reducir. Abdomen está distendido, ruidos metálicos, leucocitos en 15.000. ¿Cuál sería la actitud terapéutica? ¿En qué estamos pensando? Claro, una obstrucción intestinal producida por la hernia, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Pero qué más? Alto, alto. Estrangulación, ¿no es cierto? Si estamos viendo un paciente que tiene un cuadro obstructivo, o que pueda tener un cuadro obstructivo sin necesidad que la hernia esté estrangulada, pero si hay dolor, tiene leucocitos en 15.000, está con náuseas y vómitos, ya estamos hablando de un cuadro más severo, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque si solamente me hablan de distensión abdominal, probablemente ese paciente tiene una obstrucción simple, ¿ya? O no complicada. Pero si ya me hablan de náuseas y vómitos, leucocitos en 15.000, ¿no? Ruidos metálicos, ¿no es cierto? Entonces ya estoy hablando, o estoy pensando en una posibilidad más seria, que sería una hernia estrangulada que está produciendo obstrucción, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿cuál sería la terapéutica a tomar? Cirugía, urgente, puede ser, lo dejamos como alternativa. Analgesia, relajantes, intentar reducir la hernia, ¿intentarían reducir esa hernia ustedes? No, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo de evolución tiene? No dice, ¿no es cierto? Tendría que tener en cuenta el tiempo de evolución, pero ya si me dicen 15.000 leucocitos, náuseas, vómitos, mejor no reducirla. ¿Por qué? Porque si esa hernia ya está necrosada, o perdón, el ase intestinal que esté comprometida en la hernia está necrosada, si yo hago presión, lo que voy a hacer es perforarla. Y a ese paciente le voy a reducir la hernia, pero le voy a producir una peritonitis de los mil diálogos, ¿no es cierto? O sea, lo voy a mandar al otro lado. Entonces, no tratar de reducir la hernia en este caso. Analgesia, relajantes, puede ayudar para calmar al paciente, pero no le va a solucionar el problema. Analgesia, antibióticos y reposo. ¿Puede ser? Tampoco, ¿no? Un cuadro que requiere manejo quirúrgico urgente. Intervención quirúrgica diferida a las 72 horas. ¿Qué opinan? Ya se perforó, ya se necrosó, ya se murió el paciente, ¿no es cierto? Reducción de la hernia y alta domiciliaria menos, ¿ya? La intervención quirúrgica, en este caso, la respuesta sería A, ¿no es cierto? ¿Ya? Lógicamente no significa que el paciente llegue a la emergencia y de frente lo meto a la sala. Si tiene un cuadro como este, lo primero que tengo que hacer es ponerle zona nasogástrica, hidratarlo, o sea, no es cirugía ya, ya. Tengo que estabilizar primero al paciente, pero no esperar tanto tiempo como 72 horas para estabilizarlo. Esa estabilización tiene que ser en 2, 3 horas máximo y de ahí recién entrar a la sala, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya vamos a la parte clínica entonces. La parte clínica, ¿qué encontramos en un paciente con hernia? El abombamiento de la zona de la hernia, ¿no es cierto? Por la tumoración. El dolor, ¿qué puede ser de intensidad variable, no? Cuando encontramos un dolor extremo ya estamos hablando de una hernia encarcelada o estrangulada, ¿no? Siempre tenemos que descartar la posibilidad de estrangulamiento. El estrangulamiento significa, como su nombre lo dice, que la hernia está ahorcando al contenido, en este caso al intestino, ¿no es cierto? Y se está ahorcando, lo deja sin irrigación y por lo tanto ese terreno ya es un terreno contaminado, ¿no? Y dependiendo de la ubicación puede haber parestesias, ¿no? Esto especialmente en pacientes que tienen hernia crural. Ustedes van a ver los pacientes que tienen hernia crural, como está acompañando los vasos femorales. Entonces, ¿se acuerdan qué va junto con los vasos? Va la arteria, el nervio y ¿qué más? Los vasos femorales, ¿se acuerdan del BAN? ¿No es cierto? Ven arteria, nervio, va también el nervio, ¿no es cierto? Entonces, si protruye una hernia a ese nivel va a comprimir no solamente los vasos, sino también el nervio. Y por lo tanto el paciente muchas veces le va a decir, tengo la tumoración, pero además me duele acá la parte interna del muslo. Entonces, si les dice eso, sospechen que ese paciente puede tener una hernia crural. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces el paciente viene con la tumoración y a veces es difícil distinguir si es una hernia inguinal, o sea, por encima del ligamento, o es una hernia crural, por debajo del ligamento. Especialmente cuando el paciente es obeso. En pacientes obesos es difícil poder hacer la distinción y siempre nos quedamos como hernia inguinal en general. Y cuando entramos a sala, lo que encontramos es una crural, ¿no es cierto? Pero tienen que entrar con un diagnóstico de sospecha. Con el paciente en posición de pie, en bipedestación, ya se van a evaluar al paciente, lógicamente desnudo, y van a ver que hay una asimetría en el lado por donde protruye la hernia. A no ser que sea una hernia bilateral, que también es posible. Ya van a ver el abombamiento y cuando ustedes le piden al paciente que tosa, que puje, este abombamiento se va a acentuar, ¿no? O sea, cuando hace la maniobra de balsalva. Eso es a la inspección y a la exploración, tenemos dos maniobras, ¿no? Una es la exploración transescrotal, que esto es posible hacerlo en los varones, es mucho más difícil en las mujeres, ¿no? Porque en los varones la bolsa escrotal es sumamente laxa. Yo introduzco el dedo como se señala acá, agarro un repliegue del escroto y introduzco el dedo buscando el anillo inguinal. ¿Qué anillo? ¿El profundo o el superficial? Primero el superficial, ¿ya? Si ese anillo inguinal superficial no está dilatado, no voy a poder avanzar y no voy a poder determinar qué tipo de hernia es. Pero si es una hernia que es grande, como hemos visto en la imagen, en la primera que mostramos, ¿no? Ese anillo inguinal prácticamente va a permitir el pasaje de, no solamente de un dedo, sino de repente. Entrar en el trayecto del conducto, ¿no es cierto? Y una vez que pase el anillo inguinal superficial voy a buscar el anillo inguinal profundo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya ha introducido el dedo, se le pide al paciente que puje o que tosa, ¿no? Entonces ustedes van a poder hacer la diferenciación entre una hernia inguinal directa, ¿no? Que protege por el piso del conducto o una hernia indirecta que sale por el anillo. Si es una indirecta que sale por el anillo, ustedes van a sentir como que el saco herniario les empuja la punta del dedo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es una hernia indirecta. Si ustedes no sienten eso y lo que sienten es que el saco herniario no les toca la punta, sino les toca al costado del dedo, están ante una hernia directa, ¿no es cierto? ¿Se entendió? ¿Ya? Es una forma de hacer o de tratar de hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Sin embargo esto es solamente referencial porque el diagnóstico preciso lo vamos a hacer en sala de operaciones. ¿Ya? Otra forma es utilizando la maniobra del andívar. ¿En qué consiste? Más o menos entre una línea que va del espina ilíaca aterosuperior al espina del pubis, se traza una línea, se coge el punto medio, dos centímetros por encima de ese punto, uno hace presión. Bueno, teóricamente a esa altura está la emergencia del anillo inguinal superficial o profundo. Profundo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces lo que hago es con el dedo presionar, o mejor dicho, tapar ese anillo, ¿no? Y le pido al paciente que puje. ¿Ya? Si no sale nada, es porque la hernia es directa o indirecta. Indirecta, porque si estoy tapando el anillo y no sale nada, entonces estoy bloqueando la salida, que es por el anillo inguinal profundo. Si yo tapo el anillo inguinal profundo, le pido al paciente que haga la maniobra de valsalva y empieza a verse una protrusión a este nivel, será una hernia directa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si estoy tapando el anillo inguinal profundo, lo único que queda es el piso, defecto del piso, ¿no es cierto? Estoy bloqueando la posibilidad de una hernia inguinal indirecta, ¿no es cierto? Y lo que sí protruye es porque es una debilidad del piso del conducto inguinal, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se entendió? Bueno, hay varias clasificaciones de las hernias inguinales, ¿no? Ustedes van a ver en la bibliografía hay N clasificaciones. Cada autor le pone su clasificación, ¿ya? Sin embargo, desde el punto de vista práctico, vamos a estudiar un poco lo que es las hernias reductibles o y las irreductibles. ¿Cuáles son las reductibles? Las que protruyen y nuevamente regresan a la cavidad, ¿no? Puede ser una reducción espontánea, perdón, una reducción espontánea, ¿no? O sea, el paciente está con su hernia todo el día, camina con su hernia, llega en la noche, reposa y solito el saco vuelve a su sitio. O puede ser manual, ¿no? El paciente que ya camina, está con su hernia y ya no se reduce, el paciente tiene que empujar el saco hacia adentro, ¿no es cierto? Pero en ambos casos, el contenido regresa a la cavidad abdominal. En cambio, las irreductibles son aquellas que ya no regresan, que pueden ser crónicas o agudas. Las crónicas generalmente tienen ya un componente adherencial, son hernias de largo tiempo de evolución, ¿no? Que ya prácticamente han hecho una nueva casa, por así decirlo, fuera de la cavidad abdominal. De tal manera que ya han perdido su domicilio original y han invadido otro terreno. Ya no pueden regresar, ¿ya? Y las irreductibles, pero que se presentan en forma aguda. Es uno de aquellos pacientes que tienen su hernia, que se reduce, pero en un momento determinado, bruscamente, sale el contenido, ¿no? Y cuando intentan reducirlo o devolverlo a su sitio, ya no regresan. Y estas son las más complicadas, ¿no? Porque son las que van a requerir el manejo de emergencia. Que pueden ser encarceradas o encarceradas, como quieran llamarlo. La idea es que son hernias que no se reducen. O estranguladas. ¿Cuál es la diferencia entre encarcerada y estrangulada? Es el compromiso vascular. ¿Ya? Las encarceradas generalmente no hay compromiso vascular. El paciente está con su hernia, no tiene mayor molestia, excepto la tumoración y de repente algo de dolor. Pero las estranguladas, sí. ¿Por qué? Porque aparte del dolor producido por la misma hernia, ya van a producir un cuadro de obstrucción intestinal, en mayor o menos grado, dependiendo del tiempo de evolución. ¿Ya? Entonces, estas son las que van a requerir un manejo ya, inmediato. Las encarceradas, de repente, puedo observarlos incluso. ¿Ya? Entonces, una hernia encarcerada es aquella que no podemos reducirla, puede haber dolor, no hay mayor compromiso del estado del paciente. ¿Ya? No es una emergencia, puede ser una urgencia, eso sí. ¿Ya? Pero, este, en general no hay compromiso vascular. ¿Ya? Una pregunta, a ver, para tratar de hacer un poco de ejercicio. Paciente de 45 años sacude a emergencia porque en las últimas 14 horas presenta dolor abdominal intenso y vómitos frecuentes. ¿No es cierto? Traten de hacerse la idea del paciente. Al examen físico, una tumoración umbilical. No estamos hablando de hernia y nada. En la radiografía simple de abdomen, dilatación de asas intestinales con niveles hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? De hecho, este paciente está haciendo un cuadro de obstrucción intestinal. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero la obstrucción intestinal puede tener N causas. ¿Cuál sería la causa? Si tiene una tumoración umbilical. Acá no lo dice si se reduce o no se reduce, ¿no es cierto? Tenemos que asumir que no se reduce. Para que esté haciendo un cuadro umbilical. Entonces, de esa sería la causa más probable. Un tumor intestinal delgado, paciente puede tener su tumor, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero generalmente no hacen cuadros agudos. ¿Ya? La imaginación intestinal puede ser. ¿Ya? Pero eso lo tenemos que demostrar ya en cavidad. Neoplasia de colon transverso, de igual manera. ¿No? No hacen cuadros tan agudos. ¿Ya? Erna encarcerada es la primera posibilidad. Invaginación hiliosecal es una posibilidad. Pero no está dentro del cuadro que presenta el paciente, ¿no? Puede ser. ¿No es cierto? No se descarta nada. Pero dentro de las posibilidades, la primera posibilidad, hernia encarcerada. ¿No es cierto? Y la hernia encarcerada, como ya decían, ya hemos mencionado, ¿no? Aparece bruscamente en la región inocredural, llama la atención el dolor, ¿no? Y de acuerdo, o dependiendo del tiempo de evolución, va a haber compromiso vascular y por lo tanto, ¿no? A la inspección nosotros vamos a ver cambios de coloración a nivel de saco arneal, ¿no? Ya, esta sí, no se pueden reducir, ¿no? Y sobre todo, el compromiso en cuanto a la irrigación va a ser bastante marcado y va a requerir un manejo en el más corto tiempo porque va a la necrosis y al cuadro de sepsis intradominal, ¿no? Que generalmente trae consecuencias más graves en el paciente. Entonces, la complicación más frecuente de hernias tratadas como emergencia, ¿cuál es? ¿El deslizamiento de la hernia? No. ¿Es cierto? No es una emergencia. La estrangulación, definitivamente. La incarceración podría ser, pero más que una emergencia, la incarceración es una urgencia, ¿no? Todas, ninguna de las anteriores, definitivamente la estrangulación es la causa que va a producir esto, ¿no? Hasta ahí, ¿se entendió? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, vamos a lo relacionado con el tratamiento. Dentro del tratamiento también se han hecho una serie de estudios. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero en realidad no hay un tratamiento exclusivo, definitivo para la hernia. Se pueden diferenciar en dos grandes grupos, ¿no? Un tratamiento en el cual se hace el manejo de los tejidos con tensión, ¿no? Y otro sin tensión. Dentro de las técnicas con tensión está la de Bassini, McVeigh y Schulteis. Y dentro de las técnicas sin tensión, la de Lichtenstein y la cirugía laparoscópica. Vamos a ver un poco en qué consiste en cada uno de estos. La de Bassini, ¿no? Generalmente esto es para hernia de tipo indirecto. Lo que busca Bassini es cerrar el anillo inguinal profundo, ¿no? Y cómo lo cierra? Juntando el tendón conjunto, ¿no? Que es la unión del oblicuo mayor con el transverso. Y lo baja para unirlo con el ligamento inguinal. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Esta es la de Schulteis, ¿no? Que es, entre comillas, la más fisiológica, ¿no? ¿Por qué? Porque agarra y correga plano por plano, ¿ya? Acá vean, se hace una incisión de la fascia transversalis. Se imbrica la fascia transversalis, ¿no? Y luego se imbrica el oblicuo, perdón, el ligamento inguinal con la parte superior de la fascia transversal y así progresivamente hasta llegar al oblicuo mayor. O sea, va reparando plano por plano el defecto. Se dice que es la más fisiológica, ¿no? ¿Ya? Son varios planos, es mucho más laboriosa, ¿no? Se hacen varias suturas dentro de esta técnica. Es la de Schulteis, que no se hace con frecuencia. La de Malwey, que es más para hernia de tipo directo. Vamos a ver por qué, en una figura, ¿ya? Y que es bastante similar a la de Bassini, ¿ya? Pero con una diferencia. La de Bassini, como decíamos, acá está el ligamento inguinal, ¿no? El anillo inguinal profundo, perdón, está acá. Entonces la de Bassini va a hacer cerrar este anillo inguinal profundo que está hilatado, juntando el tentón conjunto con el ligamento inguinal. O sea, hace una especie de cortina y lo cierra tratando de ajustar el anillo. ¿No es cierto? Entonces la de Bassini, básicamente, es para hernias indirectas. La de McVey, que son esos puntos que ya están cortados, es similar, también agarra el ligamento inguinal, ¿no? Parte del ligamento inguinal, pero fundamentalmente agarra el ligamento de Cooper, ¿ya? Que es un reforzamiento del periósio a nivel de las ínfices del pubis, ¿no? De tal manera que va a cerrar, prácticamente, se va a bajar el tendón conjunto y se va a unir al Cooper, al ligamento de Cooper. Cooper, perdón. De tal manera que, este tendón conjunto va a servir como un parche, digamos, para cubrir, ¿qué cosa? La pared posterior. Recuerden que aquí está el anillo inguinal superficial, los vasos epigástricos están por este nivel, entonces va a reemplazar a la pared posterior. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, McVeigh está dirigido a corregir hernia de tipo directo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se entiende? Bassini, cerrar el anillo inguinal profundo, McVeigh, reforzar el piso o base del conducto inguinal. ¿Está bien? Bien, y estas son ya, tanto la McVeigh, la Schulteis y la de Bassini, en ambos, en todos ellos hay que juntar los tejidos. Significa bajar el tendón conjunto hasta el ligamento inguinal y unirlos. Eso significa que esos tejidos van a estar sometidos a tensión. Y el principal defecto o la desventaja de estas técnicas es de que, como hay tanta tensión, las suturas van cediendo progresivamente. Y por lo tanto, el porcentaje de residivas de las hernias será bastante alto. Entonces, para evitar esa tensión, lo que se utiliza ahora son las mallas. Hay diferentes tipos de mallas, ¿no? La que más usamos es la de polipropileno. Entonces, esta malla va a reemplazar al tejido que baja hacia el ligamento inguinal, y de tal manera que ya no va a haber tensión. Ya no va a haber tensión, pero sí va a haber un tejido que va a tapar el defecto. Ya sea la dilatación del anillo inguinal profundo o el defecto del piso del conducto inguinal. ¿Ya? Y la malla se puede usar por vía abierta, que es la técnica del Dichtenstein, que se menciona acá, o por vía laparoscópica, como vamos a ver más adelante. Vean acá, está el ligamento, ¿no? Perdón, en el cordón espermático ya hemos colocado la malla, que va a ir desde suturada al ligamento inguinal y hacia arriba fijada al tendón conjunto. Se hace una brecha en la parte posterior de la malla para que rodee al cordón espermático, ¿no? Y por la parte posterior se ponen unos puntos para cerrarlo. O sea, se hace una especie de ojal que va a permitir solamente la salida del cordón espermático. ¿No es cierto? Entonces, con esta malla ya estamos cerrando la dilatación del anillo inguinal profundo, si es que hubiese. Y de paso, estamos reforzando la pared posterior del conducto inguinal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en este caso ya no tengo que bajar todo el tendón conjunto hasta el ligamento inguinal y estoy evitando la tensión de los tejidos. Esta malla, no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de verla, es como una red. Ya, esa red va a permitir que lleguen los fibroblastos y se metan dentro de la red y hagan un tejido de granulación o de cicatrización. De tal manera que al final de cuentas va a quedar esto como un parche, ¿no es cierto? Que va a reforzar todos los tejidos que están débiles. ¿Ya? Esa es la técnica sin tensión. Y lo que se hace ahora, pues, es la cirugía laparoscópica, ¿no? Que tiene dos grandes variantes. El TAP y el T, ¿no? El TAP es la cirugía transabdominal preperitoneal. Vamos a verlo más adelante. Es esta. TAP, que son las siglas de transabdominal preperitoneal. ¿Qué significa? Que yo tengo que atravesar el abdomen, llegar a la cavidad abdominal por dentro, ¿no? Yo estoy viendo la hernia por dentro. Hago un corte en el peritoneo. Levanto este peritoneo. Lo levanto como una tapa. Y una vez que tengo ya el defecto herniario, ahí coloco la malla. La fijo con unos puntos alrededor. Y luego el peritoneo, que es levantado como una hoja, lo vuelvo a cubrir. La idea es que la malla no debe estar en contacto con el intestino. Porque, como les decía, este es un material rugoso, es áspero. Y el intestino está en constante movimiento por el peristatismo. Entonces, al rozar el intestino en esta malla, puede lesionarse y producirse perforaciones. Por eso es que yo tengo que cubrir esto con peritoneo. ¿Ya? Por eso el peritoneo que levanto acá, al final, después de colocar la malla, tengo que volver a cubrir con peritoneo. ¿Ya? Esa es la tranza abdominal. O sea, he entrado por el vía umbilical, llego a la cavidad abdominal y por dentro corto el peritoneo. ¿Ya? El TEP es bastante similar. ¿Cuál es la diferencia en que no voy a entrar a la cavidad? O sea, no voy a poder ver la hernia por dentro. ¿Qué hago en este caso? Entro por el ombligo y diseco con un trocar especial, ¿ya? Tratando de separar el peritoneo de la pared abdominal. Vean acá el peritoneo de esta línea azul. ¿Se ve? ¿Ya? No rompo el peritoneo, no entro a la cavidad. Simplemente separo el peritoneo y una vez que llego a la región inginal, insuflo un globo, ¿no? Le meto aire y esto, vean acá, me va a permitir formar un espacio como una cavidad, pero sin perforar el peritoneo. Entonces, una vez que tengo esta cavidad, coloco la malla, la fijo, ¿no? Y una vez que ya la tengo fijada, simplemente retiro el aire, ¿no? Por lo tanto, el peritoneo nuevamente se va a pegar, en este caso, a la malla, ¿no es cierto? No he perforado el peritoneo. Esta es la totalmente extraperitonea, o sea, por fuera del peritoneo. Son las dos grandes modalidades, ¿no? Los resultados, en algunos casos, son similares, ¿no? La diferencia es que esta TEP es mucho más cómoda para el paciente, ¿ya? Y en general, la laparoscópica, en general, es más cómoda para el paciente. Tiene mayor reincorporación en las actividades y menos tiempo de hospitalización, comparada con la cirugía abierta, ¿no? A ver, en la actualidad, ¿cuál es la técnica quirúrgica más recomendada para reparar órganos inginales directas? De las técnicas que están ahí, Halses, Vassini, McVeigh, Protensky, todas son con tensión. No son recomendadas. La idea actualmente es cirugía sin tensión. Por lo tanto, la alternativa es Lichtenstein, ¿no? Ya, ya esto para referencia a la hernia, algo sobre la hernia crural, ¿no es cierto? Como les decía, a veces es difícil diferenciar una hernia inginal y una crural, especialmente en pacientes obesos, ¿ya? Pero un punto de referencia es tratar de ubicar los vasos femorales, ¿no? La arteria femoral, especialmente, y relacionarla con el saco herniario. Está por debajo, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea una femoral, ¿no? O el hecho puede que el paciente nos refiera que tiene parestesias en la parte interna del muro, ¿ya? Como decíamos, la frecuencia de lejos es mucho más frecuente en mujeres, ¿no? Más frecuente en el lado derecho, raramente produce dolor, excepto si hay tracción o compromiso del nervio que ya hemos mencionado, ¿no? Y son pocos los casos de cuadros de obstrucción intestinal, ¿no? Factores predisponentes se atribuyen a las características anatómicas de la pelvis en la mujer, ¿no? Y en general cualquier situación que aumente la presión intradominal, ¿cierto? El diagnóstico inferencial siempre como toda tumoración con la hernia inguinal, directa o indirecta, ¿no? Adenitis inguinal, en general para todas las hernias inguinales, ¿no? Una hernia puede de repente ser un ganglio, ¿no? Lipomas, que también es frecuente. Absceso del zóano, los abscesos fríos especialmente. Ha habido pacientes que han entrado con diagnóstico de hernia y al momento de abrir el saco, lo que han encontrado es pus procedente de un absceso frío, ¿no? Especialmente en pacientes con TDC, la tebrana, ¿cierto? El mal deporte, ¿ya? Váris de las afenas son poco frecuentes. Las hernias recurrentes son aquellas que recibían, ya lo hemos mencionado, ¿no? No vamos a hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Puede haber recurrencia temprana o tardía, dependiendo de la técnica que utiliza el cirujano, del material que utilice también. La hernia más común en mujeres adultas es, ¿cuál? La hemos mencionado varias veces, ¿no es cierto? De lejos, la femoral, ¿ya? La hernia de litré, ya la hemos mencionado, pero no hemos dicho en qué consiste, ¿se acuerdan? La hernia de litré. La hernia de litré es una hernia inguinal, cualquiera de ellas. ¿Cuál es la característica? Que dentro de la hernia, en lugar de encontrar intestino delgado, vamos a encontrar el divertículo de Meckel. ¿Ya? ¿Se acuerdan? El divertículo de Meckel es un rezago del conducto de un palo mesentérico, ¿no es cierto? Y la característica del litré es de que se encuentra el divertículo de Meckel. Igual que la hernia de Amian, que no está mencionada acá. La hernia de Amian es igualito a una del litré, pero en lugar del divertículo de Meckel, lo que tiene en su contenido es el apéndice. ¿Ya? Amian. Amian, A-M-Y-A-N-D, Amian. ¿Ya? Y la hernia de Richter, sí que esta es una hernia relativamente frecuente. No va a dar un cuadro de obstrucción intestinal, pero sí puede dar cuadro de peritonitis, especialmente en aquellos casos en los cuales llega la emergencia y el cirujano, por avisar por no querer operar, lo reduce. Lo que hemos estado comentando hace un rato, ¿no? Es una hernia en la cual el anillo va a morder, digamos, el borde anti-mesentérico del intestino. O sea, no agarra el intestino en su totalidad, el asa. Solamente un borde, como que la pellizca. ¿Ya? Entonces no va a haber cuadro obstructivo porque el contenido va a pasar normalmente. ¿Es cierto? No hay cuadro obstructivo. Pero sí puede haber estrangulamiento de este borde y el paciente se queja de dolor. Y viene la emergencia y lo que hacemos es reducirla. Y si ha habido estrangulamiento, este segmento que ya está necrosado, en las horas siguientes se va a perforar. Y el paciente ya no va a venir por la hernia, sino va a venir por una peritonitis. ¿No es cierto? ¿Ya? Es un cuadro bastante grave. ¿Cuál es el contenido del saco en la hernia del I3? Ya lo hemos mencionado. ¿No es cierto? Es el Megel. Y en la de Amiant, en la hernia de Amiant, el APNES. ¿No es cierto? Y en la de Richter, el borde anti-mesentérico de un segmento de intestino. ¿No es cierto? ¡Suscríbete al canal!